No sé si no nadie, yo, está mostrando, mostrando que vamos volando en el aire Siendo otro freestyle, de esos que tienen los juegos en el aire Ey yo, no cerramos el baile hasta en braille Hacemos lo que queremos, nosotros sonamos hasta la cárcel Me dicen acte, na, me dicen lo vice, ¿a qué te pasa? Te hablo parche, como si fuera una serpiente entrando en tu mente Así de corte con alcance, a corto alcance Hacemos para este kill, tengo el alcance, yo tengo chance No quiero meter el gol, quiero ser el que da el pase, ay Quiero ser el que pone la clase, pues se fija en el contenido, no en el envase En base a lo que digo, te muestro la clase, sé que la arrimeto en clase de nuevo Pero no importa, porque también tiene muchas cosas, te lo aporta al juego ¿Qué me importa de nuevo? Te corta la horta y revuelvo Todo lo que no quieren, tienen problemas, te lo resuelvo Tienen problemas en la pasta, revuelvo Sí, un día te te revuelvo, pero fíjate, yo sigo vivo Para que vos veas, quiero dar pase y al final el jugador es partido No quiero hacer el gol, pero soy como un metegol Yo metegol para los que nos sigan vivos, qué sé yo Acorte que mi mente es de un imperactivo Que quiere hacer muchas cosas a la vez, pero por eso yo es que sigo Para adelante es más constante porque tengo un motivo Porque soy perseverante y buscar la clase yo vivo Para buscar la clase yo vivo Cuando cambia el beat y mi mezquejo Están diciendo que algunos quieren meter el gol, otro dar el pase Yo quiero darles los consejos para que puedan hacerlo Que no puedan interpretar hasta volverse viejos Que no puedan recordar que se miren al espejo Proco loco, sí, coloco, eh... Tres, dos, tres... Hacia la cuenta, la cuenta regresiva Esa que va terminando Cada vez se apaga más para que se termine su vida Nosotros ando ahí, dando, siguiendo en su vida Y ustedes van a embajada Nosotros somos la embajada que les pegó la embestida Ellos, ustedes están vestidas pa' nosotros Watchot, mostramos que somos los monstruos Nosotros no andamos copiando el rostro Andamos copiando a otro que quieren hablar de nosotros Y no hablan de lo propio Entonces, ¿qué me hablan, Watchot? Nosotros estamos acá mostrando las cablas Y ustedes les generó odio, sí Porque seguramente subió al podio Y ustedes no pudieron Entonces no me hablan de cosas malas Sabiendo que sufrieron Mientras tanto, mintieron en su verso Entonces, ¿por qué dicen que fueron sinceros? Desde que comenzaron a ser rapero Para mí, ustedes y su argumento quedaron en cero Te dejé una más porque te quiero Si no, no es realidad, yo me es mero Estoy en el medio, pero en el juego Superando el promedio Mi bro, que estoy en el asedio Yo soy pro, pero porque quiero ser alguien Pero hago lo mío, a nadie los quiero Ey, ey, soy como un héroe zenin O como quiero ser genin O ser lo que quiero ser O quiero ver que se puede Negri No me digas nada No soy como el remar Ni como el denis En la jerga rimo Viajo pergamino Porque MC Fíjate que yo vengo Guachín y sigo con el motivo Olvídate Me pongo tan en el medio de la base Parezco gago Como dando el partido Para que ustedes entiendan Que yo vengo y soy corrosivo Pero yo no corro Y sino que por esto vivo Estoy activo 24-7 Y soquete lo objetivo No pasa nada Yo sigo y la vivo Me cambia la base Pero en compase Yo no me persigo Porque sigo con la clase Buscando chance Y por eso activo No pasa nada No pasa nada